La gorra es puro amor, Benigno, que te lo digo yo. Es más, chico, si no fuera por ella, yo no estaría aquí contando este accidente. Es que usted tiene más vida que un gato, campeón. Eso sí le voy a decir una cosa, mijo, por favor. No vaya a abusar de su suerte, ¿y yo? Yo, cuidado. Tranquilo, viejo, que eso es como dice mi tío, tu general. Nadie se muere el día de su víspera. Mira, oye, la verdad es que yo no sé, hermano, pero... ¿Usted quiere poder manejar esta bicha, campeón? La verdad, Benigno, es que eso espero. Eso sí, te vas derechito para la casa, nada de fiestar por ahí. Yo me tengo que ir para la publicidad. Bueno, estoy pensando que la verdad es que yo, yo no me montaba una moto, mira, desde que estaba en el ejército. ¿Qué eso hace? Eso hace una pila de años, muchacho. Tranquilo, que eso nunca se olvida. Es como montar en bicicleta. Ahí yo, ojalá. Me disculpa la tardanza, señor Villanueva, pero hay un problema. ¿Un problema? ¿Cuál es problema? Si yo ya le entregué todos mis documentos, estaba todo en regla. Todo está bien, todo está en orden, pero usted tiene que rendir una declaración sobre el accidente. Ah, pues. ¡Esto es lo último! Entonces, la primota se metió a modelo. No, ya va, ya va. Es que hay algo que no me cuadra, porque modelo es 90, 60, 90. Ay, me puedo morir, mami. Yo invirtiendo todos mis reales en una academia de modelaje, y le ocurre, yo hice un comercial. Pero, ¿se puede saber de qué? Valentina hizo un comercial de pastillas para adelgazar. ¿De pastillas para qué? Bueno, Valentina, yo me voy. Aquí está tu recibo. Gracias. Permiso. Sí. Claro, por supuesto. Es la única manera de lucir ese montón de grasa que llevas encima, mijita. No, un momento. Yo no me pienso dedicar a eso ni nada por el estilo. Eso es lo que ese día yo estaba allí por casualidad. No, claro, claro. Ya, ya. No te preocupes. Entiendo, entiendo. Te descubrieron por tu encanto natural. Ese cliente debe ser miope, mijita. Permiso, yo me voy a mi cuarto. No, ya va, ya va, ya va. Un momento. Ya va. Tranquila. Dame acá. Este cheque es mío. Dije que fue un accidente. La curva era demasiado cerrada y no me dio tiempo de ver al tipo que venía de frente. Sí, 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 sí. Mire, se lo juro por mi madre, ¿o yo? Ajá, y usted estaba presente en el lugar del accidente. No, pero conozco a aquí al campeón desde que estaba chiquito. Y le puedo jurar que es un hombre sano, ¿yo? Deportista nato 100%. Bueno, hermano, ¿usted no lo es del periódico acaso? Enigno, por favor. Entonces, fue negligencia del otro conductor. No, señor. Lo que yo le digo es que fue un accidente nada más. Es más, le agradezco al otro tipo que me llevara al hospital. Preste atención a lo que le diga aquí al campeón. Cuando el campeón dice que la burra es negra, es porque tiene los pelos aquí en la mano. Bueno, de todos modos, el culpable se determinará en el informe del siniestro. Y no podemos adelantarnos a los hechos tampoco. Yo solamente espero a gente que sea un informe justo. Porque sería lamentable que por un error, un hombre inocente pagara por algo que no hizo. Deme ese dinero, señora Olimpia. Ese dinero me lo gané yo con mi trabajo. Ay, no. Por favor, ni que te hubiese costado tanto hacer el papel de gorda. Yo no creo que haya necesitado mucho maquillaje. Pues para que lo sepan, sí, sí me costó mucho hacer esa cuña. Porque fue una humillación muy grande y yo la soporté. Ahora no es justo que usted venga a quitarme ese cheque. Por favor, démelo. No, no, pero si tú estás equivocada, querida. No, yo no estoy quitándote nada. Simplemente yo te estoy pasando la cuenta, ¿entiendes? Porque con este dinero yo voy a pagar todos los reales que mi hija gastó en ti. O es que tú crees que nosotros somos monjitas de la caridad. Pero si eso fue un regalo de Ariadna. Esto yo ni siquiera lo pedía. A mí estos vestidos ni siquiera me gustan. Tú si eres bien malagradecida. No, porque son vestidos de maternidad. Y yo no estoy embarazada. Todo el mundo va a creer que yo estoy embarazada y no es verdad. Dile, Ariadna, cónchale, dile, por favor. Dile que tú me los regalaste junto con Chiqui. Lo lamento mucho, gordis. Pero en esta casa todo el mundo hace lo que dice mi mamá. Vale. Yo misma me voy a encargar de que vayas al psiquiatra como lo dijo el médico en la clínica, mamá. Chiqui, inquirá, mejor hablamos de eso después, ¿no te parece? Yo sé lo que hago. Mami, mami, ¿qué motivos tuviste para cometer esa locura? ¿Qué fue lo que pasó? Chiqui, por favor, basta ya. ¿Acaso te dejó mi papá la cena fría? ¿O llegó tarde de una junta de trabajo? Ay, Chiqui, inquirá, ojalá fuera tan sencillo. Entonces, mamá, habla de una vez. Tu papá tiene un amante. Voy a poner algunas cosas en su sitio, Nereida. ¿Desde cuándo tengo yo que decirte para dónde voy? Sí, señora, disculpe. Ay, ¿no le provoca tomarse un poquito de naranja? No, fíjate que no, que lo que me está provocando es hacer una limpieza de la casa, pero una limpieza de gente. Ay, señora, ¿me va a botar? Si te vuelvo a ver peleando con la montuna de Ninfa, las voto a las dos. Y ahora me voy a hacer unas diligencias y después tengo cita con el modisto. Y ya sabes, no estoy para nadie. Sí, 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 señora. El carro está listo, señora. Ay, ¿y así qué te pasa, mijito? No, mi amor, no, 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 no. Esa no es la cara de acompañar a la señora de esta casa. Ni este es un buen día para que vayas al modisto. Pues esto lo decido yo. Así que me cambias esa cara, mijito. A ver. Ay, Olimpia. Sigue jugando con fuego y un día de esto vas a terminar quemándote. Permiso, tío. Pasa, pasa, mi hija, pasa. Pasa, que yo no como gente. La mandé a llamar porque tengo que hablar con usted. ¿Ah, sí? Bueno, tío, usted dirá, ¿lo puedo ayudar en algo? Claro que me puedes ayudar. Siempre y cuando me respondas con la verdad. ¿Qué es lo que te está pasando con Orestes? ¿Qué hay entre tú y Orestes? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿A mí? Sí, sí, a ti. Y no me tartamudez, ¿eh? Y contéstame de una vez. Ay, tío, no, es que me entiendan, no. ¿Qué me va a estar pasando a mí? ¿Qué sé yo qué va a estar pasando? Bueno, eso mismo me pregunto yo cuando te vi anoche abrazándote con él en el jardín. ¿Qué? Sí, sí, estaban en una actitud muy rara. Y yo quiero saber de una vez por todas qué bochinche se traen ustedes. Ay, ninguno, tío, ninguno. Lo que pasa es que, bueno, yo me sentía mal. Entonces, luego Orestes llegó, pero... Ay, pero no es lo que usted está pensando, tío. Ah, bueno, porque la verdad es que a mí no me gustaría que Orestes se esté aprovechando de ti. Ay, no, ¿cómo cree? No, Orestes es muy respetuoso conmigo. Él me quiere mucho, pero... Pero no así, no, no. No, y... ¿Y cómo lo quieres tú a él, Valentina? ¿Qué pasa, mi pana? Suelten a las mujeres ahora mismo, vale. ¿Dónde está listo tu peluche? Es mejor que no te metas, si no vas a quedar bien queso. Dios mío, pero si es el Robocop del aeropuerto. El gorilo, pues, en el suelo. Yo... No, tío, no, pero... ¿Cómo usted va a pensar eso de mí? Bueno, es lo único que se me ocurre pensar que estés enamorada de Orestes y... Y eso no puede ser. No, claro que no puede ser. Por supuesto que no. No, pero ¿cómo usted va a pensar que yo voy a hacer algo así? Bueno, no me vengas con evasivas, Valentina, que yo sé muy bien de lo que estoy hablando, ¿eh? Bueno, mire, tío, yo la verdad que sí quiero mucho Orestes, pero yo lo quiero como un amigo. Solamente eso, como amigo, nada más. Es que él es mucho más que eso para ti. ¿Cómo dice? Él es tu primo, Valentina. Es sangre de tu sangre. Y eso no lo puedes olvidar. No, claro, claro que no, claro que no, tío. No, yo, eso no se puede olvidar. Usted no se preocupe que de verdad yo sé muy bien cómo comportarme y Orestes también. Bueno, entonces más te vale, muchachita, ¿eh? Más te vale. Porque entre nosotros no podemos tolerar el irrespeto a la sangre. Sería como una traición. Y eso, en nuestra familia, es lo único que no perdonamos. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, no puede ser. Ay, es que se me va a salir el corazón. Me falta el aire. Ay, por Dios, ¿qué me está pasando? Que ya no puedo esconder lo que siento. ¿Será que tengo escrito un letrero en la frente con el nombre de Orestes? ¿Yo? No, tío, claro que no. Yo no estoy enamorada de Orestes. Pero, por favor, ¿de dónde saca usted esa idea? No, 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 no. Un letrero no. Un aviso publicitario. Una valla completa desplegada de lo que debo tener. Ay, ¿y si mi tío Segundo se dio cuenta? Ay, no, 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 no. Es que nadie lo puede saber. Nadie puede saber lo que yo siento. Nadie, 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 nadie. Ay, Valentina. Ay, ¿por qué estás así como bachaco subiendo cerro? Ay, DINFA. Ay, DINFA a mí me va a dar algo, chica. Ay, es que yo creo que mi tío Segundo lo sabe todo. Imagínate que yo creo que él sabe que estoy enamorada de Orestes. Voy a poner en los peroles, Consuelito. Ay, mi amor, con estas pinturitas ahora sí es verdad que voy a poder, tú sabes, ¿no? Matar uno que otro te grito por ahí. Ay, mi China, pero ¿cómo así? A ver, ¿cómo que se trajo toda la tienda o qué? Bueno, no, 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 toda la tienda. Algo, nada más, tú sabes, porque hay que rendir los realitos, mi amor. Ay, por Dios, pelada me lo va a decir a mí. Y ni siquiera me alcanzó para comprar todos los sutiles al pelado, ¿no? Ay, no, pero tranquila, Chelito, que como dice mi madrina, Dios proveerá. Además, apenas me caigan unos realitos, yo misma pues te doy para que le compres al chamo lo que le hace falta, ¿te parece? Ay, tan feo, mi China. Ay, como la quiero. ¿Tención, Gabor? Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Es Valentina. ¡Valentina, chama! ¿Cómo está todo? Ay, chévere, muy bien. Mira, tú podrás venir aquí a la Casa Villanueva. Es que quisiera que me hicieras ese gran favor que te pedí. Pero por supuestísimo que sí, chama. Bueno, claro, cuando tú me digas. No, hombre, chica, tranquila. Tranquila, que para eso estamos las amigas.